Hola amigos, buenos días miren mi lonjita les voy a mostrar mi pancita hoy es domingo el viernes cumplí 35 semanas ayer me llené demasiado y hubieran visto la panza casi me veía y me escocé mucho por aquí ignoren mi pijama, está súper aguada pero es la más cómoda del mundo me acabo de echar crema porque me escocé horrible amigos, quisiera rascarme pero pues no puedo y me voy a hacer un licuado, bueno voy a hacer dos uno es para Sergio y el otro es para mí ayer me tomé un licuado de plátano con, no fue puro plátano luego me lo hago de plátano con avena, a veces de pura avena pero ya se me acabaron los plátanos ayer se me olvidó grabarles la parte de mi licuado porque como estaba con Sergio se me olvidó, pero sí, voy a hacer dos licuaditos para desayunar ahorita mientras en lo que decidimos que vamos a almorzar y listo, así quedaron nuestros licuados al mío ya le tomé un poquito este es el de Sergio a él casi no le gusta este licuado de avena ay pero a mí me encanta obviamente también el de plátano me gusta a él le gusta más el de plátano a mí me gusta más el de avena o avena con plátano pero pues sí amigos estos provechitos son los que vamos a desayunar esto es lo que vamos a almorzar amigos Sergio se pedía una hamburguesa ya me volví a dormir después del licuado y ahorita acaba de llegar la comida o estas son unas quesadillas de carnita según pero están buenas hola amigos voy a tirar la basura el reciclaje que son botellas y cartones que no pesan ahorita voy a ir al banco vengo sola que gran alivio y lo bueno que Liam no quiso venir conmigo voy a ir al banco y de ahí voy a comprar en el super vamos a comer hot dogs algo bien rápido así que es lo que voy a hacer ahorita está frío amigos y mis abrigos ya no me cierran miren ya no me cierran muy bien pero pues sí voy a ir a hacer eso y después me regreso así que ahorita los veo y amigos yo no sé ustedes pero yo disfruto tanto venir sola e ir escuchando música como que ahora que soy madre son como que los pequeños son pequeñas cosas que antes no valoraba pero pues ahora disfruto un ratito como que de escuchando música y caminando sola ya voy de regreso amigos y la verdad en estos momentos es cuando extraño más la carriola de Liam lo fácil que es traer las cosas y no vendirlas cargando no me gustan esos carritos que venden como para traer tus compras no sé por qué pero no me gustan pero voy a tener que comprarme uno porque sí no es nada bonito venir con las fíjense que antes estaba acostumbrada a venir así con un montón de bolsas y ahora ya no me canso aparte porque por el embarazo yo creo pero sí voy a tener que comprarme uno de esos carritos cuestan como 15 dólares creo pero nada es que no me gustan no es que no quieras y no me gustan pero voy a tener que comprarme uno especialmente ahorita que voy a comenzar a salir sola y ya cuando nazca la bebé pues va a ser en tiempo de frío y no quiero ya sacar mucho a Liam entonces le voy a dejar este voy a dejar a Liam y a la nena encargados con Sergio en lo que yo voy a comprar porque amigos los hombres no compran bien sinceramente si yo le pido una cosa a lo mejor me trae otra y este y pues ya están en el súper ustedes saben que ay que nos falta esto que nos falta lo otro y ahí lo agarramos y pues ellos no ellos nada más lo que tú les pides si bien te fue ay pero bueno los dejo porque ya voy exhausta ahorita le voy a decir a Sergio que vaya a ayudarme con las bolsas porque si están algo pesadas por cierto muchas me preguntan de mi labial y es se llama Sassy que se los voy a escribir es de la marca Lurela no sé cómo se llame son súper buenos amigos la verdad que que me han encantado mucho solamente que ahora tengo mis labios un poquito resecos y cuestan creo como menos de 10 dólares entonces sinceramente es una buena compra ay pero ahora sí ahora sí los dejo vengo como viejita subiendo las escaleras lo bueno es que Sergio bajó a ayudarle holi holi ¿quiere hacer pipí? ¿es este pipí? ¿es este pipí? ya llegué con mi nariz roja porque hace hace frío miren amigos hace rato que llegué el día me decía aquí pipí y como ayer lavé la la vacinica se me olvidó y la dejé aquí no la dejé allá afuera entonces como el baño estaba abierto a él le dieron ganas de hacer pipí y vino y la buscó ay la verdad que me siento como que es un pequeñito logro para mí no canto victoria pero bueno al menos ya sé pipí y ya la voy a poder dejar aquí en el baño y que él la busque esperemos que así continúe poco a poquito como que va avanzando cada día un poquito más entonces sí esta vacinica me gusta mucho una de ustedes me preguntó esta vacinica me gusta mucho porque esto se lo puedes quitar y ya viene si lo tiras a la taza del baño lo enjuagas y lo vuelves a poner entonces sí me gustó mucho me costó creo como 10 dólares en Amazon ahí abajito les voy a dejar el link por si les interesa es que luego ustedes me preguntan ¿dónde debes hacer pipí? hola dile hello hola hoy tú no tienes que hacer pipí te hablo aquí tienes que hacer pipí aquí en la vacinica 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 deja de dejarme la blusa vacinica griñudo ay Dios a caer a ver ti vacinica estamos aquí en el baño estoy teniendo una charla con Liam estoy platicando con él bueno no platicándole ni regañándolo sino explicándole que tiene que hacer pipí aquí porque bueno ya vieron acepto les dije que se hizo pipí aquí adentro muy bien le festeje y todo lo cargue y ahí hago toda una fiesta para que pues él vea que está bien y lo quiera volver a hacer pero ahorita yo estaba aquí en el baño y vine a hacer pipí y él hizo pipí allá afuera en la sala hizo en el suelo lo bueno que no no hizo en los sillones ni en la cama él nos hace él desde hace mucho tiempo dejó de hacerse pipí en la cama o en los sillones eso sí lo aprendió rápido pero pues hace pipí en el suelo como ando encuidado pues y yo estaba aquí en el baño se hizo pipí allá afuera en la sala vino y me dijo mami pipí yo dije haz pipí yo pensé que me estaba diciendo que que quería hacer pipí le dije haz pipí ahí y me dijo no pipí pipí allá dice en la sala entonces ya salí y le dije que no que no debe hacer eso y pues se fue al cuarto como que supo que está mal que él se da cuenta que está mal que las cosas están mal pero pues bueno las hace así que tiene que ir poquito poquito aprendiendo trato de no estresarme y pues como dicen cada niño tiene su tiempo pero pues aquí le estaba diciendo que tiene que venir a hacer pipí aquí en su bacinita porque también bueno él ya hace pipí en la bacinita el problema que si no la vea allá afuera no quiere hacer entonces me gustó eso que él solito tomó la iniciativa de hace ratito venir a hacer pipí aquí quiere decir que se acuerda de dónde está la bacinita solamente que no sé si será porque yo estaba en el baño ocupando el baño entonces pues sí es un proceso un poquito largo pero bueno poco a poquito así como aprendió a lavarse bueno no aprendió a lavarse los dientes sino lo enseñé a que se lavara los dientes por cierto ustedes y estoy aquí sentada en el baño porque aquí me lo traje para platicar con él y decirle que aquí es donde debe de hacer pipí pero ya estoy bien cómoda así que aquí me voy a quedar y no y se ve clarito aquí y está bien iluminado el baño entonces muchos de ustedes me han preguntado cómo es que le enseñé a Liam a lavarse bueno cómo es que le hice para que él se deje lavarse los dientes yo me acuerdo que desde que le salieron que desde que le empezaron a salir las muelas fue que le comencé a lavar sus dientes se los lavé con una pasta que es entrenadora que es como que una pastita que ellos se pueden tragar no trae floruro ajá no trae floruro entonces ellos se la pueden tragar no hay ningún problema yo se lo lavaba así en ese tiempo tomaba todavía tomaba el pecho y muy poquita comida como que no comía tanto pero él prefería el pecho fue en ese tiempo que como que se me estaba dificultando meterle poco a poquito la comida siempre hay como que etapas difíciles en esto en esto de tener hijos es como una responsabilidad y tienes que ir pasando como que etapa por etapa nivel por nivel entonces este si yo le lavaba los dientes antes de irse a dormir a veces se me olvida lavárselos en la mañana pero y a veces se levanta de malas y no quiere y a veces si se los lavo pero en la noche siempre 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 se los lavo es lo más recomendador bueno aquí en Estados Unidos te recomiendan lavárselos dos veces tanto en la mañana como en la noche entonces ajá lo que hacía era eso yo siento que se acostumbró él ya después a los dos años ellos ya pueden utilizar pasta con floruro yo tengo una pasta que es para niños en caso de que se la lleguen a tragar no trae tanto floruro como nuestras pastas regulares bueno lo primero una recomendación antes de comenzar a a cepillarle los dientes con una pasta con floruro es enseñarlos a escupir yo siento que con el ejemplo ellos aprenden porque él desde chiquito me veía lavarme los dientes y me pedía un cepillo de ahí se lo compré ya después le compré la pasta entrenadora y ya después pues su pasta regular ya que me la recomendó el dentista a los dos años entonces sí él veía que yo me lavaba los dientes y él también se los quería lavar ya después le enseñé yo le decía mira me lavo los dientes y escupo tienes que escupir la pasta no te la pases aparte de que la pasta con floruro sabe diferente sí sabe un poquito dulce pero sabe diferente a la que él se tragaba ahora sí que se pasaba la otra la entrenadora entonces pues sí yo le decía escupé escupé y le cepillaba los dientes ahora sí que poquito a poquito y si te gastas un poquito más de pasta porque agarras le cepillas y escupé escupé y pues se le acaba y ya no te queda la misma pasta entonces sí poco a poquito él ha ido aprendiendo les digo como que de los dos años comencé a hacer eso ¿qué mi amor? bueno antes lo cargaba lo ponía en mi pierna y lo cargaba para que él se estuviera viendo en el espejo ahora ya no lo hago como vieron bueno de hecho pongo su bacínica esta venden también unos como es unas escaleritas para que ellos alcancen hasta ahí arriba y se puedan ver en el espejo pero por ahorita está bien esta bacínica ya la alcanza bien estando más chiquito pues sí lo tenía que cargar pero pues sí ya le alcanza a escupir en el lavabo y eso es lo que hago a veces me traigo una silla el eso de lavar los dientes no había tallado mucho sí no se dejaba al principio sí se me hacía difícil lo tenía que agarrar de hecho le lavaba los dientes acostado en la cama lo agarrábamos entre los dos y le lavaba los dientes porque pues sí me daba miedo que se le picaran las muelas es por eso que yo trato de lavárselos siempre al menos todas las noches en la mañana no puedo todas todas las noches a menos rara la vez que se me llega cada durmido amigos ay sí como que me duermo con con remordimiento diciendo ay no le lavé los dientes a mi hijo pero pues bueno ahora sí que esos dientes se le van a caer pero de igual manera el dentista te recomienda que se los laves porque pues si se les pican mucho y así puede dañar los dientes de abajo entonces sí es lo que he tratado de hacer de igual manera cuando voy al dentista me felicitan porque si se deja agarrar sus dientes y se queda bien quitecito de que está acostumbrado a que yo se los lave entonces pues sí eso es básicamente lo que hice al principio sí se me hizo difícil que él se dejara cepillar los dientes pero pues poco a poquito van aprendiendo también de igual manera es un proceso que ahora sí que yo check ya lo pasé ese proceso ahorita estoy pasando por el que aprenda a hacer pipí y popó en la bacinica al menos ya no pido que hagan el toilet en la taza porque pues si le da miedo pero ya haciendo la bacinica me doy por bien servida amigos que claro no me estreso mucho yo sé que hay niños que chiquititos aprenden luego luego hay otros que tardan más pero pues bueno ahora sí que ya no estresarme como dicen disfruta tus hijos no van a ser niños toda la vida cada quien tiene su tiempo para ir aprendiendo las cosas por ejemplo Liam tal vez todavía no no le quitó el pañal 100% todavía no hace pipí en su bacinica todas las veces pero pues bueno tiene otras cositas más que a lo mejor otros niños no ahora sí que cada niño es diferente no hay que juzgar a ninguno todo depende del niño todo depende ya no es depende de los padres porque mucha gente como que critica a los padres como diciendo ay tu hijo todavía no no hace pipí en la bacinica todavía no deja el pañal ay que el mío nació y a las dos semanas dejó el pañal de verdad amigos hay gente exagerada que una vez una señora me dijo ay mi hijo comenzó a caminar a los 7 meses y a los a los 5 meses ya andaba gateando yo me quedé dije wow pero o sea en forma de gatear a los 5 meses a los 5 meses apenas ellos creo que los puede sentar me acuerdo Liam a los 5 meses como que ya se comenzó a sentar y se iba de frente pero sí esa gente yo la detesto la verdad amigos les voy a ser sincera les voy a abrir mi corazón esa gente me cae gordo que dice oh que mis hijos esto oh que a mi hijo yo le quité el pecho hasta tal fecha oh que mi hijo ya nació sabiendo hacer del baño y tantas cosas que uno escucha cuando cuando eres mamá así que son cosas que si te llegan a molestar como que diciendo ok no pues que bueno que que suerte que tu hijo haya dejado el pañal rápido y no se trata de la mamá sino se trata del hijo claro también tienes que ir desencillando poco a poquito pero pues más más se trata del niño como que cuando él esté listo también nunca me ha gustado presionarlo ahorita lo que más me importa es que el ponente ahí al baño ahora sí que los pañales no son tan caros al menos los que yo compro no son muy caros en esa parte no me preocupa pero pues a su tiempo ahora sí que a su tiempo voy a tener que volverlo a pasar con la nena y pues yo ahí sí me voy a dar cuenta que tan diferentes son todos los niños no todos son iguales pero bueno amigos los dejo porque creo que acaban de tocar el timbre y es algo que me va a llegar para mi computadora chacharachán aquí está el paquete aquí tengo el cuchillo para abrirlo pero miren sí sí pude con una mano de hecho aquí viene algo que es para el video para revelarles el nombre de la nena así que voy a abrirlo voy a sacarlo y ahorita les muestro lo otro viene en caja lo que pedí para la sorpresa es esto para meter la memoria de la computadora que es una memoria que es una SD card o la micro SD y para el USB más que nada me importaba esto porque esto ahí meto la memoria ya lo conecto a la computadora y ya puedo editar los videos y todo eso porque esta es la MacBook Pro 2017 entonces no trae en la parte de aquí como el otro para meter la memoria los USB y todo eso es algo que sí no me gustó pero pues bueno eso es porque está más delgadita está súper delgadita entonces pues sí son cosas que le tuvieron que quitar que no me costó caro costó como 18 dólares entonces pues bueno no fue mucho ¡Gracias! voy rapidito por refresco porque vamos a hacer voy a cocinar la gran cena que son hot dogs y este nada más voy por tantito refresco y Sergio se quedó arreglando las cosas ahí en la casa bueno es nuestro cuarto acomodando las cosas así que prefiero ir a comprar refresco que quedarme ahí limpiando y ayudándolo no son cosas así tampoco tan son cosas que tiene que arreglar el de sus tenis y todo eso voy aquí luego luego a la esquina así que ahorita los veo les decía que ya vengo de vuelta pero mi cámara de repente no quiere grabar bien bueno no no quiero grabar bien como que se desee y por cierto una de ustedes me dijo que no salga tan noche porque hay gente mala bueno como en todo pero aquí fíjense que aquí bueno al menos en el área donde yo vivo es súper tranquila y este trato de ir así a lugares donde yo sé que son así como que muy públicos que hay mucha gente pasando como el parque donde lo llevo aquí de hecho cerquita de mi casa hay un parque pero no me gusta nada como que hay mucho mucho malilla por ahí ahí si a ese parque no voy está como que de aquel lado de mi calle y así si no me gusta ir prefiero irme a aquel parque que sé que está muy transitado hay policías ahí cerca está el banco el tren y todo eso y pues prefiero estar ahí tampoco tampoco no es tan peligroso aquí como en otros países como en México incluso pero pues sí también tomo mis precauciones ahorita nada más fui aquí a la esquina a comprar este soda para Sergio y me traje unos cacahuates para mí y ando por aquí haciendo los hot dogs ya se dieron cuenta que se me quemaron saben más ricos a ver si aquí están las salchichas y de este lado tenemos el jitomate y la cebolla para echárselo solamente que se me olvidaron los chiles en vinagre no van a saber igual pero ni modo ya no quiero regresar a la tienda amigos no que por la emoción miren mi pequeñito agarré su pipí mi pequeñito vino a hacer pipí hace ratito hace como unos 5 minutos y ya lo caché saliendo del baño y me dijo pipí como que emocionado como diciendo hice pipí y ya ya se imaginan el de celebre pero la verdad que estos son este es una victoria para mí para toda mamá que está enseñando a su niño o niña a hacer pipí la verdad cuando ya los vemos hacer pipí aquí es una victoria un nuevo nivel que ya superamos pero si amigos no es nada fácil algunos les toma poco tiempo otros más y pues bueno estoy super feliz solamente quería compartirles ese momento de felicidad no canto victoria aún porque pues así pasa a veces como que me emociono yo digo ay ya va a empezar a hacer esto y resulta que después no así que bueno ya al menos voy a tratar de tener la vacínica aquí en el baño ya no allá afuera porque no se ve muy bonita que digamos pero pues bueno ya este otro pasito más al menos ya sabe el punto de dejarla allá afuera era enseñarle que debe hacer pipí en esto debe hacer el pipí entonces ya ahorita la he visto varias veces aquí adentro y como ya sabe que se tiene que hacer pipí aquí ya se mete al baño oye amigos la verdad que estoy super 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 feliz no que puede la felicidad pero no canto victoria así todavía no canto victoria